El fenómeno Beethoven Y es el trabajo de la ironía Que es una de las claves más importantes para entender, de hecho, el romanticismo en sí La ironía, pues sí, es una figura retórica que viene, digamos, de la literatura Se distinguen tres, principalmente, tres usos de la ironía La situacional, que es caer en la propia trampa Eso es irónico, o sea, planear algo que no sale Está la trágica, que es, por ejemplo, la que se trabaja en Romeo y Julieta Romeo y Julieta es una ironía Porque ambos creen algo que es falso y terminan ambos muriendo Entonces, es una ironía trágica Sin el veneno, el veneno es un personaje importante en Romeo y Julieta Sin el veneno no se entiende la tragedia Entonces, esa es la ironía trágica Y la verbal, que es la que generalmente utilizamos Para referirnos a ciertas cosas Entonces, es decir, lindísima tu presentación Cuando uno sabe que está diciendo Fue horrible, no me gustó O sea, esa es una forma de ironía Pero hay otras más sutiles Por ejemplo, cuando uno acepta un halago Y lo devuelve irónicamente, pues Dicen, me faltaría más estudio, por ejemplo Entonces, muy buena su charla, maestro Entonces, me faltaría más estudio Sería una forma irónica, positiva De decir, me agrada el halago Pero me falta mucho Sí, es una Pero es una buena forma de hacerlo Bien, la ironía de hecho nace es con Cervantes Y esto nos manda muy atrás Porque esto es 1600 En realidad Pero Cervantes es importantísimo Para entender la ironía Tenemos aquí uno de los últimos poemas Que aparece en el Quijote Que resume todo el Quijote Y todo el Quijote es una ironía completa Entonces, me tomo el trabajo de decir Yace aquí el hidalgo fuerte Nunca lo fue Que a tanto extremo llegó de valiente Que se advierte que la muerte no triunfó De su vida con su muerte Tuvo a todo el mundo en poco Fue el espantajo y el coco del mundo En tal coyuntura Que acreditó su ventura Morir cuerdo, vivir loco Todo el poema está plagado de ironía Hidalgo fuerte No, él es el caballero de la triste figura Él es enjuto de carnes No lo dice desde que lo describe Dice, fue el espantajo y el coco del mundo No, eso no es cierto Él no espantó a nadie Él se espantaba con sus propias fantasías De hecho es todo lo contrario Y pues la más bonita de todas Es este, el morir cuerdo Y el vivir loco Porque Cervantes plantea En el mismo personaje dos cosas Él mata a Alonso Quijano Quijote vive Él lo tiene que poner cuerdo Para poder matar al personaje Pero no mata al Quijote Mata a Quijano Cuando recupera la cordura Esa es la parte de la ironía Y venimos a esto Para el tiempo en el que el Quijote Se escribe, se publica En realidad Están en plena restauración De la monarquía en Inglaterra Muchos aristócratas ingleses Estaban viviendo en España En ese momento Y conocieron el Quijote Muchos hablaban español Y leyeron el Quijote en español Les encantó tanto Que se lo llevaron de regreso En tiempo de la restauración Y empezaron a hacer Las primeras traducciones La primera traducción Es de 1612 La cuestión es que A los españoles El Quijote Les pasó por encima En cuanto a análisis literario Es decir Él estaba en su propia tierra Cervantes era Cervantes Pero ellos tenían Otros igual de importantes Como Quevedo Entonces pues El Quijote Finalmente no fue tan importante Como si lo fue para Inglaterra Los ingleses lo comienzan A traducir incompleto Esta es una de las cosas Que es importante decir No todos los capítulos Adaptarlo No era tan sencillo No todo el mundo Conocía la mancha Los gustos literarios Eran diferentes Entonces comenzaron A hacerle una serie De adaptaciones Lo que es importante En esto Es que Ya ha entrado El siglo XVIII Entre 1700 y 1740 El Quijote En sus traducciones Inglesas Es uno de los libros Más vendidos Comienza a ser Muy 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 importante Y en estas adaptaciones Del Quijote Que se catalogan Como malas traducciones Pero en realidad Era muy difícil Lograrlo para la época Se crea este Triangulito Es decir Está la ironía Como figura literaria Pero también está La sátira Y la parodia Y comienzan A escribirse novelas En este tipo De clave Una de las cosas Que más le gustó A los literatos ingleses En realidad Es el hecho Que la persona Tenga aventuras Que tenga Que salir De su mundo A encontrarse Con cosas fantásticas Y por eso Estas novelas Que están aquí Son en realidad Influencia del Quijote Los viajes de Gulliver Cualquiera que escuchara Las narraciones De Gulliver Va a decir Es un loco A que se encontró Con gente muy pequeñita Y después se encontró Con una tierra de gigantes Pues está loco Pero ellos no Estaban planteando La fantasía De Alonso Quijano De que él se imagina No Gulliver sí llegó A esas tierras Fantásticas Esa es la diferencia Tenemos Robinson Crusoe También Otra persona Que tiene Todo un viaje Y toda una experiencia Y se queda En una isla Etcétera Etcétera Entonces Esa es la forma Como los ingleses Comienzan a adaptar La ironía Para la novela Del siglo XVIII El Quijote También se Traduce Al francés Y esas traducciones Francesas Son las que llegan A Alemania Y también Son traducciones Incompletas Pero los franceses Ya estaban escribiendo Novela romántica ¿Qué hicieron los alemanes? Los alemanes Le tenían Un poquito de tirria A la novela Porque no la consideraban Un género Serio Que pudiera edificar A la persona Ellos son Muy morales En esta época Por sus dos tradiciones Religiosas O sea Tenemos católicos Y tenemos protestantes Luteranos Entonces Ellos a la novela Le tenían prevención Y le tenían prevención También a la novela Romántica francesa Que se había Comenzado a vender ahí Entonces Cambiaron los libros De caballería Que enloquecían A la gente Por los libros Románticos franceses Que podían Desviar a las personas O sea Toman exactamente La misma figura Y reemplazan Una cosa con otra Y crean esto Que se llama La Bildungsroman O sea La novela de formación Es la novela Que me narra La juventud De un personaje Que tiene que formarse Para llegar A la vida adulta Es decir Es una novela ética En realidad Y dentro de ellos Tenemos a Goethe Tick Novalis Holdering Hoffman Etcétera Etcétera Hay una gran cantidad De autores Que comienzan A leer La ironía Pero en el sentido Educativo Es decir Puedes leer Si casi todos Los personajes Protagonistas De estas novelas Son personas Que leen mucho Pero el peligro De la lectura Es desviarse De hecho Se escribe La novela Más parecida Al Quijote En alemán Que se llama Don Simón Don Simón Es básicamente El Quijote Sin España Para resumirlo Pero es más o menos La misma aventura Es un señor Muy viejo Que tiene cierto Nivel de sabiduría Pero que ha enloquecido Porque ha leído Mucha novela romántica Francesa Entonces Ese es Don Simón Básicamente El mismo Quijote Cambian una cosa Por eso Por otra Y esto era lo que Yo les decía Entonces Román comienza A adquirir su sentido Es novela En francés Y en alemán Entonces Romanticismo Es el tiempo De la novela Y la ironía Es la clave En la cual Se escribe El prisma Con el cual Uno tiene que entender La literatura Del siglo XVIII Y del XIX ¿Por qué? Porque ellos Si entendieron Cuál era El aporte De Cervantes A la literatura La ironía Es tan importante Que Anoche Ya Lo apuntalaba Un poco Llega La música De Beethoven ¿Por qué? Porque Beethoven No es aislado Beethoven No es un personaje Que él vivió En una torre Y componía Y tal No Beethoven Estaba en un círculo De intelectuales Donde había pintores Donde había escritores Donde había músicos Donde había aristócratas Es decir Un mundo Que ebullía Mucho Y que estaba Muy interesado Por el cultivo De todas las artes De hecho Entre Goethe Y Beethoven Hubo una amistad Y Goethe Es el principal novelista Entonces Él está impregnado De La novela De su época Entonces ¿Qué le hubiera pasado? Algunos trazos De la literatura A la música Es normal Hay poemas Musicales No porque se cantan Sino porque están Construidos De tal forma Que básicamente Siguen un ritmo Perfecto O que Por su entonación Yo tengo que hacer Algo más que leerlos Tengo que interpretarlos Un poquito más Fonéticamente Para que tengan sentido Entonces Tenemos este Que ya lo hablamos Ayer Cuarteto de cuerda En fa menor Opus 95 Donde todos los movimientos Tienen el mismo tiempo Alegro El contraste Es con el carácter Que le da A cada alegro Entonces Un alegro Con brío Ya me está diciendo Que es O sea Es enérgico Tiene que tener Mucha fuerza Tiene que mantenerme En la tensión Manon tropo Es Un poco menos Entonces Sí Estoy alegre Pero Y viene El que se considera Irónico Más serioso O sea Alegre Pero serio Eso no tiene sentido Pero es una instrucción Para un actor Necesito que estés Alegre Pero te conserve Es como contar Un chiste serio Es más o menos Lo mismo Causa más gracia Sí En realidad Pero esa es La forma Como Él trabaja La ironía Que viene De la literatura En la música Ahora sí Ya con más detalle Se dieron cuenta De eso Los mismos editores O sea Que realmente Ese alegro Serioso Era más importante Que los demás Alegro Que son Que concatenan Bien Que van muy bien Un alegro Agitato Es concebible Más fácilmente Con brío O manon tropo Pero un alegro Serioso Es contradictorio Y le ponen Después de la muerte De Beethoven A ese cuarteto Cuarteto serioso Para indicar La ironía Y es una forma También fácil De venderlo Y es una fácil Una forma también Fácil de memorizarlo Es decir ¿Qué cuarteto Vas a tocar? El serioso Ah bueno Ya No hay ningún problema No hay que hablar Del opus No sé qué Serioso Y salió Bien Otro cuarteto Es este El opus 135 Que también Lo mostré anoche Y es el que Tiene una frase Al inicio Que solo leen Los que están Con la partitura El público No se va a enterar Que existe Ese incipit Que es el de la pregunta Difícilmente El de la decisión Difícilmente tomada Debe ser Debe ser Que implica Un personaje Es decir ¿Quién es el que Se pregunta eso? ¿Y a qué lo pregunta? No lo sabemos Pero convierte La partitura En libreto Esa es la parte Importante Porque es una instrucción Que solo está Para el intérprete Esta Esta primera línea De aquí No se toca El cuarteto Es esta parte De acá abajo Esto es lo que Tocan los músicos Pero aquí A ellos les dicen Mire, cuando usted Encuentra esta melodía Es como si usted Estuviera preguntando En música Musesign Y ya en el alegre Usted va a encontrar Estas dos melodías Cuando las encuentre Usted está afirmando La pregunta Es Musain Debe ser Cualquier intérprete Se va a dar cuenta De que hay una teatralidad Y de que yo Ya soy un personaje De algo Que finalmente Solo está En ese movimiento Es decir No es toda la obra Que tenga un libreto Por detrás Y un programa No, no, no Es simplemente Para este movimiento Que él decide Hacer ese juego Ahora ¿Cuál es la decisión? No la sabemos Y han escrito Varias teorías Pero ninguna Es sólida En realidad No hay ninguna prueba Lo que sí es cierto Es que El hecho de que haya Una pregunta Que se afirme A sí misma Es irónica Debe ser Debe ser Porque el que se pregunta Se responde ¿Lo hago o no? Lo hago ¿Qué? No sabemos ¿Por qué tenía esa duda? ¿Por qué era difícilmente tomada? No nos interesa Es solamente El juego literario Puesto en música Directamente Pero esto Ya Lo habíamos visto Anoche ¿Qué es lo nuevo? Que a Beethoven Lo convierten En un personaje Cervantino Beethoven La persona Es una cosa Totalmente distinta A Beethoven Mito Al mito Que construyeron Sobre él Y que él mismo Ayudó a construir Porque él era Consciente De que Beethoven Comenzó a hacer Algo Para las personas Aparte En la charla De esta tarde Vamos a ver Las cartas De Beethoven Donde él habla De sí mismo En tercera persona ¿Sí? Como Hugo Chávez También hablaba De sí mismo En tercera persona Chávez es el pueblo A ver ¿Usted es Chávez? No, no, no Chávez es una idea Beethoven Hacía lo mismo Beethoven Escribe para el mundo A ver Pero usted es Beethoven Sí Pero es que yo Ya estoy hablando De mí Como personaje Y él era Consciente de eso Bien ¿Cuál es la clave Para entender El mito De Beethoven? La sordera Porque la ironía En Beethoven Como personaje literario Es que es un músico sordo Y eso es irónico Es una contradicción Pero fue una contradicción Real La sordera De Beethoven Fue real Entonces Tuvo muchísima más fuerza Porque él no es un personaje De historia Beethoven Era un personaje Era una persona Y era un músico sordo Sobre eso Construyeron el mito Sin la sordera De Beethoven Hablaríamos de él De una forma Completamente diferente Y la sordera De Beethoven Se convierte Personaje Dentro del mito Que explica algo Su genialidad No es su conocimiento No es su experiencia No es su inspiración No es la mano De horas Que lleva a componer Una obra musical Todo eso Lo relegan En el mito Él es genio Porque puede componer Siendo sordo Por eso La sordera Es personaje Entonces ¿Cómo puede un sordo Componer? Ah es genio Le da un atributo Por fuera De todos los seres humanos Ah su sordera Fue la que le permitió Ser una persona Distinta Sí Y definitivamente O sea Y también tuvo Las trompetas Pero nada De eso tiene que ver Con la sordera Como personaje Es decir Finalmente Él tuvo que hacer Unos esfuerzos Distintos Para poder seguir Escuchando De alguna manera Y él también Comenzó a escuchar Por la lectura Porque digamos Ya los últimos cuartetos Están muy con la música De moda Que se estaba escuchando ¿Cómo pudo hacerlo Si estaba con sordera profunda? Pues leyendo partituras O sea Hay una lectura sonora Que sí Se desarrolla Con el tiempo Y que él Por haber tocado Tantas veces O sea Ya tenía ese recorrido Entonces en realidad Él podía leer Y también hay otra cosa De todo Nunca se salió Del sistema tonal Porque era lo que conocía Lo llevó hasta el máximo Pero nunca hubiera podido romperlo Porque sí le hacía falta Oír Para poder romper Con algo Con algo nuevo Lo que hizo fue Llevar al extremo El sistema que manejaba A ver hasta dónde aguantaba Pero la sordera Como personaje Es la que explica Su genialidad Porque si no hubiera sido sordo Y sobre eso Describieron varias biografías Sobre todo las primeras Biografías de Beethoven Están muy impregnadas De la sordera O sea Del músico sordo Como la esencia Del personaje Mítico Beethoven Y ese mito Tiene estos dos componentes El de la autoconstrucción Lo que les digo Beethoven hablaba De sí mismo En tercera persona Porque él era muy consciente De lo que estaba pasando Con él como figura pública Y la construcción social Lo que otros decían De él A la muerte de Beethoven Muchos más dijeron De él De lo que él no dijo Le inventaron Conversaciones Donde no había estado En los cuadernos De conversación Eso Costó bastante tiempo Ver las falsificaciones Que se hicieron Dentro de los mismos cuadernos Robaron partes De esos cuadernos De conversación Vendieron Todas las hojas Que estuvieran firmadas Por Beethoven Le atribuyeron Le atribuyeron Cartas Le atribuyeron Sentencias Que no tenían Nada que ver Con el personaje real Y Pues a los musicólogos Les ha tomado Mucho tiempo Limpiar el personaje Y poder decir Esto definitivamente Ni siquiera lo sabemos Si en realidad Pasó O no Pero nos deja Toda esta lección ¿Cómo se construye Un mito? Entonces Pasan dos cosas Uno es que La sordera En realidad Permite explicar La predestinación De Beethoven A ser un genio O sea Que a pesar De su sordera Él estaba predestinado A ser Uno de los más Grandes Compositores Y esa Predestinación La vamos a ver Esta tarde La ponen alegóricamente En cuadros En pinturas En monedas En bustos En una cantidad De cosas Es como si Él hubiera sido Elegido Tenía una Predestinación En eso Y Su cruz Su sufrimiento Iba a ser Iba a ser La sordera Entonces Eso Le da Un carácter De hecho Mesiánico Y vamos a ver Que hay representaciones De Beethoven Que son Casi Religiosas Entonces Ahí vamos Con eso Lo otro Es Que entonces Esa última Obra De Beethoven Que para Las personas De su época No era Tan entendible Dijeron No Es que ustedes No entienden El genio Del músico O sea Ya Beethoven Estaba O sea Su aislamiento Le permitió Contemplar Un mundo Más allá De lo que Nosotros Podemos Comprender Y es que Ustedes No entienden Lo que Él hizo En la Novena Sinfonía Entonces Yo tengo Que hablar De la Novena Sinfonía En clave De autoridad Yo Si entiendo Lo que Él quiso Decir Y yo Comienzo A escribir Sobre Lo que Escribió Beethoven Músicos Hicieron Lo mismo Wagner Dedicó Muchos Artículos A explicar La obra De Beethoven Y esa Es una De las Formas En las Que Nace La Musicología Finalmente Los Musicólogos Que Hacemos Hablamos Sobre Música Pero Estas Primeras Personas Lo que Buscan Es Convertirse En Una Autoridad Entonces ¿Quién Es La Verdadera Autoridad Quien Lo ha Tocado O Quien Lo Ha Estudiado Entonces Yo si Aprecio La Música De Beethoven O Yo soy La Persona Que Tocó Las Sonatas De Beethoven Yo soy Una Autoridad Que Puede Transmitir Lo Que El Maestro Quería Y Ahí Viene Otra Gran Cantidad De Invenciones No Sabemos Si El Maestro Quería Lo Que Ellos Están Diciendo Que Quería Y Tampoco Sabemos Si a Beethoven Le Importó Al Final De Su Vida O Yo creo Que Él Está Un Poquito De Acuerdo Viendo La La Magnitud Con la Que Él A veces Se Refiere A Sí Mismo Entonces Volvemos A Cervantes En Cervantes Tenemos Esta Este Planteamiento Del Personaje Es Es decir En Una Persona Viven Dos Alonso Quijano Y Don Quijote Que Me Explican Esa Última Frase Del Morir Recuerdo Y Vivir Locos Es decir La Ironía Básica Del Quijote Que Si Vemos En Beethoven Una Persona Que Aspira Realmente A Ser Uno De Los Grandes Músicos Alemanes Al Lado De Bach Händel Hayden Y Mozart Él Él Conciente De Que Ellos Eran Los Grandes Lo Vamos A Ver En Las Cartas Y Él Dice No Le Quiten Los Laureles A Ellos Todavía Porque Él Está Diciendo Irónicamente Yo Sé Que A Mí Me Tocan Los Laureles Él Él Nunca Va A Hablar De Otros Compositores Él No Va A Decir Ah Es Que Spore Es Bellísimo O Brahms Y Yo Quiero Rossini Y Yo Quiero Ser Como Rossini No 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 Él Se Compara Solamente Con Los Que Ya Son Considerados Grandes Es Que Yo Amo a Bach Y Por Que No Amas A Otro No Porque Es Que Bach Ya Es Alguien Es Que Händel Yo Lo Respeto Muchísimo Es El Gran Genio Alemán En Inglaterra Y Por Que No Hablas De Otro No Porque Es Que Los Otros No Son Nadie Al Lado Mío Yo Tengo Que Ponerme A La Misma Altura Y En Las Cartas Él No Habla Bien De Otros Músicos Que No Sean Estos Hablo Mal De Otros Listo La Ironía Necesaria Para Crear El Mito Eso Si No Es Invento De Beethoven Eso Es Invento De Schindler Que Es El Periodista Que En Los Últimos Años De Vida Está Haciendo Digamos Como Las Últimas Notas Y También Le Inventa Muchas Cosas A Beethoven Pero Como Él Ya Era Autoridad Yo Conocí A Beethoven Yo Si Sé Como Hablaba Como Decía Pues Él Aprovechó La Palomita Para Decir Cosas Que No Eran Ciertas Del Personaje Pero El Que Va Comenzando A Poner La Sordera Como Un Personaje Esencial Es Él Y Entonces Tenemos Esta Parte Beethoven Se Convierte En Un Héroe Que Pudo Superar Su Más Grande Limitación La Sordera Y Eso Le Ayudo A Engrandecer El Arte Musical No Explicamos La Gran Genialidad De Beethoven Sino Por El Prisma Mismo De La Sordera Hizo La Novena Sinfonía Sordo Wow Hizo Los Últimos Cuartetos Que Son Divinos Sordo Wow Y Nos Ayudan A Admirarlo En Realidad Muchas Personas Pueden Superar Sus Limitaciones Y Hacer Cosas Extraordinarias Y No Los Tenemos En La Misma En La Misma Medida O Sea Que Hay Una Maquinaria Pero Son Sus Amigos Son Los Lectores Son El Mismo Mercado Musical Que Sabe Que Beethoven Vende Y Sigue Vendiendo Que Hay Un Interés También De Los Alemanes Como Una Nación Alemana De Mantener A Beethoven Como Uno De Los Grandes Hitos Porque Es El Personaje Que Finalmente Está En El Tiempo De La Revolución Entonces No Participa Directamente En La Revolución Francesa Pero Sí De Fraternidad De Igualdad Y Él Es La Persona Ideal Para Ponerlo Ahí Entonces Esto Para Mí Era Importante Hoy Explicarlo Porque Si Nos Enfrentamos Todo El Tiempo A Las Dos Cosas El Beethoven Que Yo Conocí Era Mítico Como El Bolívar Que Conocí El Bolívar Que Nos Han Vendido También Es Igual De Mítico Es El Hombre Que Hace Un Juramento Liberar América Eso es Mito Que Pasó Si Si Pasó Pero Llegamos A Cosas Absurdas Por Ejemplo Beethoven Dice Listo Mi Tercera Sinfonía Se Va a Llamar Bonaparte Tachó El Nombre Bonaparte Cuando Se Declaró Emperador Eso Que Le Importó A Napoleón Nada Pero Es Uno De Los Puntos Fundamentales Del Mito Él Tenía En Cuenta Bonaparte Y Rechazó Moralmente Bonaparte No le Importó Seamos Sinceros No No dejó De ser Quién Era Y De hacer Lo Que Hizo Bien Hoy En El Concierto Ya Pasando Otra Cosa Y Quedándonos Muy Poquito Tiempo Pero Si Me Interesa Que Echemos Una Miradita Esto Hoy Se Tocan Hoy Se Razumovsky Que Tiene Unas Canciones Rusas Si Y Quería Tocar Esto Ya Aparte De Lo De La Ironía Y Toda Esta Cuestión Porque Es Un Aspecto También Poco Conocido De Beethoven Para La Época De Beethoven Se Vendían Colecciones De Melodías Más Que De Canciones Que Venían De Varios Lugares Era Una Forma Como De Un Prenacionalismo En realidad Y Eso Venía También Con El Hecho De Que Los Embajadores Eran También Embajadores Culturales Y Llevaban Su Música A Los Lugares Donde Residían En En La Época De Beethoven Era Común Que Se Vendieran Este Tipo De Colecciones De Canciones Folclóricas En Ese Tiempo No En Ese Tiempo Se Llamaban Canciones Nacionales O Melodías Nacionalistas Bueno Nacionalistas No Canciones Nacionales Y Pues Como No Había Otra Forma En La Época De Escucharlo Que Tocarlo O sea Yo No Podía Comprarme Un Disco Y Ponerlo Beethoven Aprovechó Muchas De Esas Colecciones Y Comenzó A Hacer Este Tipo De Canciones En Varios Idiomas Él Publica Él No Publica Perdón Él Escribe Una Serie De 29 Canciones Que Se Cantan En Varios Idiomas Entre Ellas Español Hay Textos En Español En In In Italiano Francés En Dutch En Alemán En Ucraniano Y En Ruso Lo Importante Es Rusa Él La Consulta Varias Veces La Primera Vez Que La Consulta Es Para Escribirlo Razumovsky Porque Como El Que Se Supone Que Lo Encargó No Sabemos Si Lo Encargó O Fue Un Acuerdo Mutuo Fue El Conde Razumovsky Que Era Ruso Él Decidió Hacerle Un Guiño Y Meter Dos Canciones Rusas En El Primer Cuarteto Y En El Segundo Pero Después Otras Canciones Él Las Dejó Como Canción Tomó Las Melodías Escribió La Parte De Piano Un Poco Más El 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 Dejó El Texto Original En Ruso Esta Es La Colección De Esas Canciones Esta Por Ejemplo Que Está En Ruso Existe La Canción Vendían Las Melodías Y Él Incorpora La Melodía Al Cuarteto O sea Ya Lo Trabaja Como Material Propio Sin Embargo Él Hizo Esto Aquí No Suena Como Si Fueras La Canción Folclórica Folclórica Sí Pero En Realidad Uno No Nota Beethoven En Ninguna Parte Su Intervención Es No Suena Al Beethoven No Suena Una Canción Rusa En Realidad Lo Que hace Es La Elaboración De La Parte Del Piano Pero Esto Tiene Algo Muy Bonito O sea Finalmente Aquí Es Un Beethoven Que Está Haciendo Música Folclórica En Realidad O sea Las Españolas Suenan A zarzuela Las Las Usó En Esto Pero Si Sabemos Que En Los Cuartetos Razumovsky Dos De Esas Melodías Van A Parar Allá En El 7 Y En El 8 En El 7 Lo Señala Directamente Dice Tema Ruso En El 8 No Está Oculto En Uno De Los Movimientos Creo Que Es El Tercero Donde Aparece Esa Melodía Rusa Y Es Una Forma De De A Razumovsky Es Hacerle Una Cortesía Es De Si Conozco La Música De Su País Y Este Tipo De Canciones Y De Música Se Hacía En Estas Que Era Un Evento De Toda La Noche Un Evento Social Donde Se Comía Se Veía Se Hablaba Se Leía Poesía Se Hacían Uno Que Otro Acto Y Se Tocaba Música Entonces Algo Muy Propio De Las Niñas Aristocráticas Era Aprender A Cantar Estas Canciones En Otros Idiomas Salían Al Frente Cantaban Y Eran Muy Apreciados Si Eran Canciones Del País De Procedencia Es Si Hubiera Una Niña Rusa Aristócrata Que Salía A Cantar Estas Canciones En Ruso Eso Era Muy Apreciado Porque Me Está Compartiendo Su Cultura Y La Novela Vuelvo Al Punto La Novela Romántica De Este Periodo Habla Mucho De Eso De Ese Tipo De Encuentros Y De Y De Veladas Donde Se Compartía Esto Esta Era La Música Doméstica En Realidad No Había Radio Entonces Hacían Esto Y Fue Algo Que Tocó A Beethoven Se Dedicó A Hacer 29 Canciones Tiene 25 En Galés Y Tiene 21 En Irlandés Irlandés O sea Que Él Conocía Muy Bien Este Tipo Trabajo Muy Poco El Italiano Por Ejemplo Y Muy Poco El Francés Parece Que El Francés A pesar De Ser Una La Lengua Dominante En El Momento No Era Muy Bueno Manejándolo Tiene Muy Pocas Cosas En Francés En Cambio Inglés Galés E Irlandés Fueron Las Lenguas Que Obviamente Era Alemán Pero Fueron Las Lenguas Que Más Utilizó En La Música Vocal Y Es Lo Que Menos Se Canta Se Toca Y Se Conoce Esto De Hecho Está Aquí Con Este W 158 Esto Significa Obra Sin Publicar O Obra Sin Opus O sea Nada Esto Se Publicó Esto Quedó En Un Ámbito Privado ¿Por qué? Porque Para Los Editores No Era Venta O sea Voy A vender Las Canciones Que Hizo Sobre Unas Canciones Que Ya Estoy Vendiendo Pues No Ahí No Hay Negocio Es Así De Sencillo Entonces Esto Se Quedó En Un Entorno Privado Y Se Publicaron Mucho Después De La Muerte De Beethoven Todas Las Canciones De Beethoven Se Publicaron Después De Su Muerte Pero Es Un Elemento Importante También Para Entender La Sociedad Que Él Vivió Listo Yo Creo Que Ya Es Tiempo Hora Momento Y Lugar Nos Vemos En Un Ratico En La Sala